David Morilla, primera sesión de trabajo del Águila Asa Fútbol Club. Bueno, ¿cómo ha sido esta primera sesión, David? Bueno, la primera sesión, después de tanto tiempo sin competir, primero cogiendo sensaciones, conociendo al grupo, conociendo un poco los hábitos de la gente, pero nada, siempre compitiendo, intentando hacer un buen trabajo y nada, el primer entrenamiento bastante bien, así que mañana seguimos con la tarea. ¿Qué le ha parecido la plantilla del entrenador que nos trae en el grupo? La verdad que muy bien, hay gente muy sana, que es lo importante, yo creo que lo fundamental es hacer un buen grupo, una buena piña, humana, y a partir de ahí, pues bueno, somos personas, pero también, o sea, somos jugadores, pero también personas, entonces yo creo que eso es muy importante, y a partir de ahí, pues bueno, coger los conceptos del míster día a día, poquito a poco, y coger sensaciones sobre todo. La pretemporada para cargar pilas, como se suele decir, para cargar lo que es la mochila y para afrontar una temporada que me imagino que para ti será emocionante y especial. Sí, como siempre, lo más importante de las pretemporadas, sabemos todo, que no son los resultados, sino son las sensaciones, coger los hábitos de lo que se pide, de los automatismos que pide el míster, y a partir de ahí conociéndose, y conociendo al compañero y demás, y luego, pues bueno, como siempre, cuando empieza la competición, tenemos que competir al máximo, dar lo máximo, y para mí, pues bueno, es muy especial, porque está en mi casa, hace mucho tiempo que no estoy aquí, y bueno, esto es un sentimiento especial para mí, y bueno, también, si cabe, siempre he sido un profesional allá donde he ido, en cada club que he estado, pero bueno, si cabe un poquito más en el Águila, es porque en mi casa, lo siento como mío. ¿14 años después vuelves a Rubial? ¿Cómo te sientes? Pues una sensación extraña, lo hablaba con algún compañero, el terminar la sesión y estar aquí con mi familia, con mi amigo, es una sensación que seguramente, bueno, me habitaré pronto, pero hace muchos años que no lo sentía, y es muy gratificante. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo ves que puede ser la temporada para don Águilas? Que bueno, por plantilla, por objetivo, siempre se espera que esté arriba, ¿no? Sí, bueno, iremos poco a poco, como te he dicho, cogiendo conceptos sobre todo, haciendo esa cohesión que se necesita también en el grupo, pero evidentemente somos ambiciosos, queremos lo máximo, pero también pienso que tenemos que ir semana a semana, compitiendo cada domingo, y a partir de ahí, veremos lo que se puede dar, y como siempre, ambición a por lo máximo, claro. Pues la tendencia que tiene ya Morillas, ¿cómo ves el grupo? Un grupo en el que hay muchos cojos, ¿no? Y equipos que van a optar a estar siempre arriba. No, cada categoría siempre tiene sus siete o ocho equipos que compiten, seguramente compitirán como nosotros, va a ser dificilísimo, entonces por eso te he dicho que semana a semana, porque si hacemos las cuentas en mayo, como muchas veces hemos dicho, no salen, entonces lo que queremos es eso, ir domingo a domingo, preparando bien la semana, cada rival es diferente, competir al máximo, y que se vea un equipo reconocible, y que la gente, por supuesto, esté orgullosa del equipo, ¿no? Una banda, el lateral zurdo, que lo conoce muy bien, de Rubián, a ponerle de nuevo el nombre de Morillas, ¿no? Esa banda. Bueno, yo he venido aquí para ayudar, para dar el máximo, para, como siempre, dar el granito de arena que se necesita, creo que ya, pues bueno, la experiencia también dice mucho, como he hablado con muchos compañeros, creo que es importante ese grupo, yo también, aparte del campo, creo que fuera también sé dar ese puntito, entonces, bueno, dárselo a los compañeros, como te he dicho antes, ponernos a punto y a competir, que es lo que nos gusta, ¿no? Se ha ascendido con muchos equipos, a categoría superior, se ha hecho prácticamente los equipos que se tardan con seguir el ascenso, me imagino que será, no sé si es un sueño o algo especial, hacerlo con el equipo de tu ciudad. Sí, por supuesto que es algo especial, he venido para eso, como muchas veces digo que ha hecho el día de mi compañero, no he venido aquí para dejarme el fútbol, ni mucho menos, yo he venido porque tengo una ilusión especial, porque tenía ganas de estar aquí, porque sentía que era mi momento, y claro que sí que he venido aquí para, como te he dicho antes, para ser ambicioso, para optar a lo máximo, y por supuesto, pues bueno, para conseguir cosas bonitas, y ojalá que sea el ascenso, claro que sí. Muchas gracias, David. Muchas gracias.